hola hola chicas cómo están espero que todas se me encuentren muy bien y de antemano feliz navidad ya este vídeo lo van a ver después de navidad pero les deseo una feliz navidad que se la hayan pasado muy bien en compañía de su familia y que dios las llene de bendiciones este año nuevo que va a empezar de bueno ya hasta aquí les muestro aquí esto se los dejé a cámara lenta ustedes vieron las manitas que me llegaron son de una niña de 13 años creo y aquí les estoy mostrando como yo trabajo en estas manitas ustedes saben que las manitas de las niñas son muy muy delicadas porque tienen una pielecita muy muy sensible porque pues su pielecita está como tiernita se puede decir porque pues es una niña aquí les estoy mostrando como yo le paso el barrilito suavecito suavecito apenas y lo paso por la uña no se lo paso así como muy muy ligerito para no lastimar su uñita natural ni limar de más esas uñitas ustedes saben que son más delicadas esas uñas y aquí ya empecé a ponerle este velocidad por eso ya se ve más bruscamente el principio era cámara lenta más bien a tiempo real y ya aquí ya le puse velocidad porque si no se me iba a ser bien bien largo este vídeo pero aquí les yo les quería mostrar como éste le estaba preparando la mano las uñas más bien a mí esta niña para empezarles a hacer unas uñas estas uñas son como del número dos y medio casi tres van a ser estas uñas vamos a hacer un francés pero aquí les quiero mostrar como yo pegué ya los clips y aquí los recorte al tamaño que ella quería y los empecé a cuadrar bien como ella quería la la punta entonces este yo los empecé a cuadrar ella las quería cuadraditas así que las empezamos a cuadrar muy bien de los laterales de la del frente a darle esa punta cuadrada que ella quería para al tiempo de poner el acrílico ya vaya yo formando la uña a como ella la quiere y no se me anche demasiado esa uña aquí pueden ver que ya puse esa perlita de acrílico vamos a usar un acrílico natural como es como duraznito no sé cómo decirles pero es un color muy muy bonito aquí les estoy mostrando que yo puse una perla de área de tensión y la barri hasta la área de punta tratando de este formar muy bien esa uñita de lateral a lateral para que no me quedara muy ancha ni muy gruesa para no limar tanto al momento de limar ahora sí que para no limar tanto al tiempo de limar aquí ustedes saben que yo pongo una capa de primer en toda la manita y después voy poniendo el primer cada que voy poniendo mi acrílico aquí van les muestro otra vez nada más que aquí estaba a este platicando con otra con su hermanita y le estaba diciendo que el acrílico se va moviendo poco a poquito despacito a despacito que pasó mucho tiempo por estarle mostrando se me secó casi el acrílico y si le batallé un poquito para barrerlo bien hasta punta pero se logró de todas formas este se logró hacer la punta estoy tratando de formar las las uñas en dos perlitas pero si yo veo que me hace falta un poquito ya sea en la área de cutícula o en área de punta yo pongo otra mini perlita o nosotros tenemos que darnos cuenta y revisar la uña de lateral a lateral de punta de área de cutícula para ver si nos hace falta o la uña ya va lo suficientemente con su gruesor para no este limar tanto y también para que esa uña no se vaya a romper tan fácilmente aquí como siempre me salí de enfoque ustedes saben que si no me salgo de enfoque no soy yo ay no no sé no sé yo estoy peleando y peleando con esto porque siempre siempre me salgo de enfoque pero aquí como les dije nada más estoy aplicando el acrílico igual va a ser la base del mismo mismo color no lleva a otro color más que la base del mismo color y ahí como pueden ver yo le estaba enseñando y le aplaste la perla y le digo ya ves que si se aplasta además la perla del lado de en medio de la parte del medio se extiende a los laterales pero pues como cuando uno ya tiene práctica ustedes saben que uno puede volver a acomodar muy bien ese acrílico y sin ningún problema pero también ahí es una muestra de que si ustedes aplastan mucho su acrílico en la área del medio el acrílico se extiende para los laterales y luego a veces si uno ya no le da tiempo de acomodar bien ese acrílico en laterales ese acrílico queda muy muy ancha la uña se queda así como muy cuadrada y muy ancha la uña y también por eso se queda muy delgada del área de de medio se podría decir porque ustedes saben que la aplicación del acrílico siempre tiene que ser delgadito en laterales y lo más grueso tiene que ir en la parte del medio de la uña para que esa uña no se vea deforme entonces ahí como pudieron ver ahí puse otra mini perlita que yo sentí que me hizo falta en el área de punta la barria sea cutícula y la acomode muy bien otra vez cuadrando muy muy bien esa punta para que no se me deforme tanto al área al como les digo si uno aplasta mucho el acrílico de un del medio esos laterales se va el acrílico para los laterales más bien y ahí es donde uno batalla después que queda muy muy gruesa esa uña y muy deforme y ustedes ven cómo voy aquí aquí si ustedes se percataron este acrílico como les digo yo lo hago ustedes saben que yo hago mis acrílicos color nude entonces este acrílico yo le había puesto tantito pimento rosita y si se dieron cuenta ahí me salió algo rosita así que era pimento pero ya ya lo difumine lo pude difuminar con todo el acrílico y aquí ya si ya llegaron hasta aquí las invito a que se suscriban a que me regalen un like que este vídeo no más será más que nada mostrarles cómo yo aplico el acrílico y ya ahorita les enseño cómo hago el francés en color rosa y listo bueno como les decía les invito a que se suscriban a que me regalen un like a que toquen la campanita para que youtube les siga recomendando mis vídeos que aquí yo les voy a poner vídeos así de cómo yo aplico el acrílico cómo le hago la humedad que uno tiene que llevar para que ese acrílico se pueda manejar muy bien y no se le seque rápido bueno aquí estoy haciendo a este francés ustedes vieron que yo puse mi gel y con un pincel liner lo estoy llevando hacia las laterales para formar muy bien esa sonrisa y aquí ya estoy poniendo mi top coat y pongo mi aceite y ahí les dejo ya el final el final a mí me gustó me gustó mucho hice dos ex iguales simplemente que el otro ya no se los grabé porque el otro era en color rojo nada más con efecto azúcar bueno hasta aquí ya es todo muchísimas gracias dios me las bendiga y gracias gracias por ver mis vídeos va